Música Se desmoronan las instalaciones en el Parque Tres Ríos Consejo Comunal de Cumbres aún no ha sido conformado legalmente Comunicas Prados del Este produce su primer noticiero En un fotorreportaje realizado por el equipo de Comunicas se evidencia que las instalaciones del Parque Tres Ríos están sumamente deterioradas incluso son potencialmente peligrosas para los niños Según Federico Estaba, vocero del Consejo Comunal el problema está siendo abordado en conjunto con la Dirección de Áreas Verdes de la Alcaldía de Baruta En un artículo publicado en el Universal el arquitecto y vocero de Comcurumo, Edgar Jawa denunció lo que es Vox Populi El Consejo Comunal de Cumbres de Curumo no ha sido aprobado por el Gobierno Nacional Según el vocero, las traves del Gobierno son de carácter político porque se han cumplido con todos los requisitos El llamado es a la igualdad Todos somos iguales ante la ley afirmó el líder comunitario Comunicas Prados, el medio de comunicación de Prados del Este inició la producción de su noticiero con la conducción de la periodista Elsa Salvati Desde Cumbres de Curumo felicitamos al equipo de Prados del Este invitamos a los vecinos de su urbanización a participar activamente en la iniciativa a través del usuario de Twitter arroba soy de Prados y el sitio web pradosdeleste.comunicas.org Tú eres la voz, nosotros el medio Envíenos tus ideas, denuncias y opiniones al curumeno arroba comunicas.org Participe en Twitter con el usuario arroba el curumeno y visita elcurumeno.com Y recuerda, la libertad de expresión se ejerce y la libertad de expresión se ejerce